Bienvenidos al avance del capítulo 3 de la telenovela Pasión de Gavilanes 2. León le hace saber a Oscar que ellos en ningún momento se metieron con nadie. Eric le afirma que eso es cierto, aclarándole que simplemente se defendieron de los ataques del profesor. Oscar les agradece por contarle todo a él y no a Juan, ya que si se lo dejaran a Juan, ya él habría matado a ese viejo. A sí mismo le confiesa que él tuvo que sobornar a Carreño, mencionando que el mismo Carreño fue quien pidió dinero para callarse. Eric y León no lo pueden creer y asumen que seguramente fue por eso que él dejó de tenerlos en la mira. Al rato Oscar les pregunta si saben algo de esa muchacha. Eric y León le aseguran que nunca más la volvieron a ver desde ese día. Jimena le dice a los demás lo desesperado que se pone Oscar cuando se trata de sus sobrinos favoritos. Juan le aclara que él es el que está más inquieto, ya que no entiende por qué Oscar demora tanto hablando con ellos. Por su parte, Oscar le está prometiendo a sus sobrinos que va a hacer lo posible para solucionar sus problemas. Eric lo detiene y le pide que mejor no haga nada para que no se meta en líos por culpa de ellos. Sarita no aguanta más y busca a Andrés para irse a su casa, mientras que Juan y Norma salen a ver cómo Oscar se despide de sus queridos sobrinos. Norma le pide a Juan que se calme un poco, diciéndole que Oscar solo está preocupado por lo que le pase a ellos. Jimena habla con Oscar y le dice que está muy apegado a sus sobrinos. Oscar le dice que él solo quiere ayudarlos como el buen amigo que es para ellos. Martín se levanta de otra pesadilla. Dominga llega rápidamente para calmarlo, pero Martín alucina y le dice a Dominga que ellos ya están aquí. Panchita habla con Rosario y le dice lo increíble que puede quedar el bar. En ese momento pasa Juan David. Rosario lo ve y se queda embobada con solo verlo. Luego le pregunta a Panchita quién es ese hombre. Ella le responde que ese papacito es el hijo mayor de Juan Reyes y Norma. Rosario con mucha picardía le pregunta qué tiene. Panchita le responde que él trabaja en sus fincas con los caballos. Andrés habla con Gabi y aprovecha para decirle que el hombre con el que ella bailó anoche no le parecía un buen tipo. Gabi le afirma que tiene la razón, además le hace saber que de hecho ella no lo conoció ni en la universidad. Andrés le pregunta cómo se conocieron. Gabi le responde que lo conoció un día que la policía lo venía siguiendo. Rosario piensa en las palabras que le dijo Panchita, así que decide salir a buscar a Juan David. En ese momento Gunter aparece y le pregunta para dónde va. Esta le responde que solo va a caminar por los alrededores. A su vez Gunter le pide que lo espere ya que él va a ir con ella, pero Rosario lo detiene y le aclara que ella irá sola. Más tarde ella llega a la hacienda de los reyes. En ese momento Erick y León aparecen y le preguntan qué quiere. Rosario le responde que ella vino a averiguar los caballos. Erick no le cree nada y le pregunta a León si cree que esta belleza dice la verdad. León le responde que solo hay que averiguar. Rosario se molesta y les pregunta qué se creen, pero Erick asume que sea alguien más que los está siguiendo. Así que le pregunta a ella quién la envió. Esta no sabe ni de qué le están hablando, por lo que decide irse. Erick y León la detienen y la tumban al suelo, creyendo que ella es una espía. Al rato los demás vaqueros le avisan a Quintina lo que está pasando. Ella entra y separa a los muchachos de Rosario. Erick le menciona que esa mujer es peligrosa. Quintina no lo puede creer así que le explica que esa mujer es Rosario Montes, aclarándoles que ella ya había venido antes. Rosario se molesta y le pide a Quintina que hable con sus patrones para ponerle las quejas. Quintina le responde que de hecho ellos son sus patrones. Rosario al escuchar eso se enoja mucho y muy mugre se va para su pueblo. Oscar entra al negocio de Félix y le dice que vino a hablar sobre sus sobrinos Erick y León. Jimena platica con Sarita y le cuenta la maravilla que pasaron Oscar y ella en su viaje a Italia. Sin embargo exclama que han tenido problemas, ya que Oscar a veces se pone muy inseguro y entonces por eso quiere tener otro hijo. Sarita le pide que mejor no se acelere ya que no quiere que le pase lo mismo que le pasó a ella con Franco. Félix le dice a Oscar que él no quiere tener problemas con nadie. Oscar le pide que se calme y sin más rodeos le dice que aquí el único culpable es su padre por el abuso que cometía. Félix le pregunta de qué habla, a lo que Oscar le recuerda las veces que su papá lo regañaba a él y a su hermana. Además le menciona que su papá tuvo muchos enemigos por esa actitud. Gunther habla con Rosario y le pregunta si le pasó algo maravilloso en su recorrido. Ella le responde que no le pasó nada. Mientras tanto Juan llega donde los empleados y los agarra a puñetazos, diciéndoles que no va a permitir que hablen mal de sus hijos. En ese momento aparece Norma y pregunta qué pasa. Juan le responde que estos patanes comenzaron a decir cuanta cosa de sus hijos. Norma le pide a Juan que se calme y se lo lleva. Juan David aprovecha y le pregunta a los empleados por qué su papá les pegó. Uno de ellos le responde que ellos solo estaban hablando de que los mellizos estaban encerrados con una muchacha y estaban abusando de ella. Al oír eso Juan David se enoja mucho y les pregunta de qué mujer hablan. Panchita le reclama a Rosario por atreverse a ir a buscar a Juan David. Además le menciona que le pareció muy loco lo que le pasó. Rosario exclama que fue lo peor, diciéndole que si no fuera por los empleados esos dos ya la habrían matado. Panchita le pregunta si piensa denunciarlos. Rosario sin saber que Gunter las está escuchando le responde a Panchita que no. Erick le explica a su familia que ellos nunca se imaginaron que iban a armar un problema por esa vieja. Norma se altera y les pregunta quién era esa mujer. Erick le pide que se calme un poco y le responde que ellos no sabían qué hacer cuando ella apareció de la nada en sus tierras. Juan muy serio les pregunta si acaso la tocaron. Erick y León lo niegan todo. Pero Juan al no creerles nada los toma por su ropa y les aclara que ellos no son unos niños para estar jugando con una mujer. Norma se acerca y le pide a Juan que deje las cosas así. Sin embargo el muy molesto le pide que mejor se vaya. Norma al escuchar el tono de voz en el que le habla le da una cachetada. Juan se va y se encierra en su habitación. Luego de eso Juan David le reclama a sus hermanos por lo que hicieron y les hace saber que por hacer esas cosas los pueden denunciar. Erick muy tranquilo le pregunta qué va a hacer si los denuncian. Juan David le responde que la única solución es que la busquen y se disculpen con ella. Erick se molesta mucho y se acerca para pelear con él pero Juan David lo estrella contra la pared y le aclara que mañana buscará a esa mujer. Norma le pide a Juan que abra la puerta. Juan la abre pero le aclara que no van a hablar de nada. Después Juan vuelve a la sala y le pregunta a Juan David dónde están sus hermanos. Este le responde que ellos ya se fueron aclarando que de hecho habló con ellos y llegaron a un acuerdo para ir a arreglar las cosas con esa chica. En la noche Norma se levanta a buscar a Juan y al encontrarlo le pide que se vaya a dormir con ella en la habitación. Juan le dice que no lo va a hacer ya que está muy molesto por dejarlo en vergüenza delante de sus hijos. Norma se disculpa y le dice que ella solo quiso protegerlos porque pensó que él los iba a golpear. Gunther despierta a Rosario y le avisa que los hermanos reyes vinieron a buscarla. Rosario se levanta rápidamente y le pide que llame a la policía. Gunther le aconseja que mejor hable con ellos diciéndole que después no va a tener otra oportunidad de hablar con el tipo que le interesa. Al rato Rosario sale de su habitación y al ver que alguien se acerca lo apunta con un arma. Juan David se da cuenta así que le pide que baje su arma aclarándole que él decidió traer a sus hermanos para que hablen con ella. Rosario baja el arma y le da la mano diciéndole que ella es Rosario Montes. Juan David toma su mano y se presenta con mucho gusto. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like.